El escalofrío que traigo no se me quita ni con el sol Tanto que yo me cuidaba y de repente saliera un soplón Estaba dormido en mi cama, pa' mi mala suerte revienta mi hogar Entre dormido y despierto, mis sextos sentidos se puso a accionar De pronto me suena el iPhone, la marina estaba por entrar En eso pensé mil cosas, se arrojé pistola y ya quería pelear ¿Cómo salvarme de esta situación si ya sentía las esposas en mis manos? La neta pensé, esto ya valió, me acordé de los consejos de mi madre Es mejor aquí corrió que aquí murió, el cerebro es por delante Y ya se los comprobó Pensé si vienen por mí, a mi familia respetarán Me subió la adrenalina, por la ventana yo me fui a brincar Y es calzo y sin camisa, no más conmigo traía un celular Brincándome entre las casas, con la esperanza que no tirarán Le marqué al compa fulano, pero me engano, me contestó Llegó un corola del año, y en la faja de oro ahí me recogió Hoy estoy aquí, festejando que, la libertad vale mucho más que el oro Soy el compa aquel, que brinda amistad, y de las dos palmas tiene un buen respaldo No digo mi nombre ni mi información, solamente que en Culichi Un güerito anda rondando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!